Bien, pregunta 71 dice, un programa computacional genera números de tres dígitos distintos entre sí, ningún dígito puede ser cero, ¿cuántos de estos números están formados con exactamente dos números primos? Bien, esta es una pregunta de técnicas de combinatoria. Lo primero que hay que tener claro es que estamos hablando de tres números, ¿cómo se llama? Bueno, genera números de tres dígitos distintos entre sí y ninguno de estos puede ser cero. Bien, entonces en el fondo estamos hablando de una permutación, que es una permutación de cuántas maneras distintas se pueden ordenar un grupo de números. En este caso, como son tres, va a ser tres factorial en los órdenes que pueden tener los objetos. Bien, ahora ya tenemos que va a ser tres factorial por unas combinaciones que son las posibles. Bien, ahora vamos con los números combinatorios. El primer número combinatorio que se nos da es que nos dice que uno de, por lo menos, tiene que tener dos números primos. Todos tienen que tener dos números primos. Entonces vamos a escribir aquí los números que pueden salir. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. El cero dice que no se incluye. Bien, ahora vamos a anotar los números primos que pueden salir. En este caso, los números primos que pueden salir son el 2, el 3, el 5 y el 7. El 1 no se considera primo para la PSU, por tanto, tenemos cuatro números primos. Bien, tenemos entonces cuatro números primos. Entonces tenemos una combinación de cuatro números primos, de los cuales solamente vamos a ocupar dos, que son los que tienen que estar en el número de tres dígitos que estamos formando. Entonces vamos a tener, por ejemplo, dos números primos, por ejemplo, dos, tres y otro número cualquiera, que no puede ser cero, por ejemplo, el 1. Bien, entonces ya tenemos claro que el primer número combinatorio va a ser el 4 sobre 2. Y el segundo número combinatorio tiene que ser solamente un número, que es el que tenemos que elegir, de un total de cinco números, que son los que nos sobran. Bien, entonces el número combinatorio va a estar formado por 3 factorial, más el número combinatorio 4 de 2 y el número combinatorio 5 de 1. Por lo tanto, el 3 factorial, vamos a recordar que el factorial se define como 3 por 2 por 1 en el caso del 3 factorial. Por lo tanto, esto va a quedar 3 por 2, por 4 sobre 2 y 5 sobre 1. Por lo tanto, esto va a quedar 6 por 4 sobre 2, por 5 sobre 1.